¿Qué tal mi gente? Mis queridos folcloristas Oiga mis queridos folcloristas Bueno Se desató también un distanciamiento una pelea una pugna entre Giancarlo Centeno y el Pollo Irra Esto se presenta cuando Giancarlo Centeno pues se sale de la agrupación el binomio de oro de América Ellos habían firmado un contrato por 10 años que arrancó en el 95 y se cumplió en el 2005 y ahí Giancarlo salió de la agrupación El Pollo Irra no quería lógicamente que Giancarlo saliera de la agrupación quería que siguiera con él pero lógicamente Giancarlo quería hacer su propio camino ¿No? Ya consideraba que estaba bueno ya había cumplido su contrato Jorjito Celedón pues había pasado por ahí y ya había salido y le estaba yendo bien entonces le digo bueno si a Jorjito le está yendo bien como solita pues a mí también y el hombre le quiso apostar a eso pero resulta que eso le trae un problema yo con el Pollo porque el Pollo Irra primero empezó a llamar a los empresarios y a decirle que no podían contratar a Giancarlo porque Giancarlo iba a cantar las canciones del binomio y que los únicos que podían tocar esas canciones era la agrupación el binomio de oro de América y que Giancarlo no se aparte empezó a medantlar a empresarios a medantlar a locutores a la gente del medio y hostigando hasta el punto que llegó a decirle al mismo Giancarlo Centeno personalmente que no podía cantar las canciones que grabó con el binomio de oro de América pero Giancarlo le dijo no podré cantar las que no son de mi autoría pero las que son de mi autoría si las puedo cantar no que ni esa puede cantar oye empezó a hacerle la guerra y hacerle la guerra la guerra la guerra y la guerra y que tremendo problema no dejaba el pollo ir a trabajar a Giancarlo Centeno tranquilo se la tenía era montada 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 hasta tal punto que Giancarlo Centeno le compuso una canción al pollo ir esta canción se titula y aquel colega la compuso en ritmo de merengue donde Giancarlo le dice claramente allí unas verdades unas pullas y al pollo ir en su momento por lo por la conducta no que te estaba teniendo con él en esos momentos vamos a escuchar un pedacito aquí de la canción moviendo influencias me ha querido detener es un zorro viejo que no ha querido aceptar que cumplió su ciclo y otros tienen que crecer oiga se enverraco Giancarlo y esa vaina vino Giancarlo y le compuso su canción al hombre diciéndole que ese colega la actitud que que los demás también tienen derecho a trabajar no tienen derecho a comer y que se ha encargado de de prestigiarlo o de o de derrotarlo a base de de influencia porque como el hombre era quien tenía las influencias en ese momento llamaba a los empresarios a los locutores y a todo el mundo a que no apoyaran a Giancarlo entonces el hombre lo dice claramente y le dice y como él es un zorro viejo él tiene que aceptar también de que él ya pues su tiempo pasó y que los otros también tienen derecho de avanzar eso le dice Giancarlo Centeno al pollo birra en su momento total de que la pugna siguió que Giancarlo Centeno le tocó grabar una producción de las canciones de su autoría para contrarrestarlo a la la demanda que 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 el pollo birra había hecho no y grabó este CD que ustedes ven aquí todas son mías son canciones de la autoría de Giancarlo unas de ellas fueron grabadas por otros artistas que no eran del binomio no que no tenía problema con eso pero grabó ahí también todas las que grabó con el binomio las que reclamaba el pollo que decía que no podía cantar entonces él como autor las grabó nuevamente y ahí con eso enseguida vea le hizo peso al pollo y lo acabó en ese sentido ya no podía hacer nada porque ya Giancarlo había grabado también su CD cantando sus canciones y ya tenía todo el derecho de cantar ya la versión de él no estoy cantando mi versión yo no estoy cantando la versión que grabé en el binomio estoy cantando mi propia versión oye el pollo irroofendido yo no podía con Giancarlo y Giancarlo echando pa'lante echando pa'lante hasta cuando vio que no pudo que ya no pudo entonces los empresarios en México le dijeron la gente de 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 allá del Saltillo de Nuevo León México Monterrey y toda esa vaina le dijeron no venga acá no aquí queremos a Giancarlo así que este problema hay que arreglarlo entonces Jorgito Celedón sirvió como intermediario habló con Ira y le dijo hombre déjala a Giancarlo quieto manito déjalo trabajar él tiene derecho y así el pollo ya dejó la vaina cuando vio que no pudo que ya si él seguía con eso no iba a poder porque ya los empresarios le habían dicho que quisiera o no quisiera él ellos iban a contratar a Giancarlo Centeno se lo dijeron tanto en México como acá en Colombia entonces ya cuando él vio que ya no pudo más con la vaina entonces terminó escuchando el consejo de Jorgito y se reconcilió con Giancarlo y empezó inclusive ese día tocaron junto allá en México allá en Monterrey él el acordeón Jorgito y Giancarlo Centeno cantando bueno menos mal que las cosas se arreglaron pero esa fue la pelea por eso era la pelea porque el pollo Ira se oponía a que Giancarlo Centeno cantara las canciones que había grabado con el binomio de oro de América pero el asunto es que él era el autor de muchas de ellas y yo pienso que como autor tenía todo el derecho de cantar esas canciones ¿qué opinan ustedes mis queridos folcloristas? ahí leo sus comentarios yo soy Luis Hinojosa y este es mi programa el folclorista de moda te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato que te invito de los ojos que te invito a que te invito Gracias.